Los compases simples y los compases compuestos son las métricas más usadas en la música popular. Sin embargo, no son los únicos tipos que existen. Coexiste otra clase de compases que, aunque mucho menos comunes, se usan en determinadas obras o contextos. Hablaremos en primer lugar de los llamados compases de amalgama. Estos resultan de la suma de dos o más compases simples. El único requisito es que los compases utilizados para la suma deben de tener el mismo denominador, con la finalidad de que se mantenga la misma referencia en el tiempo. Teóricamente es posible amalgamar compases compuestos, pero su utilidad es prácticamente nula. A continuación, explicaremos detalladamente la construcción de un compás de amalgama. Vamos a formar un compás de 5x4. Para hacerlo, se debe de sumar un compás de 3x4 con uno de 2x4. De esta forma, se suman los numeradores y permanece el denominador común. Otro compás de amalgama muy común es el de 7x4, el cual se obtiene de la suma de uno de 4x4 con otro de 3x4. Existen diferentes formas de especificar la ubicación de los tiempos fuertes y débiles de un compás de amalgama. Esto se llama fragmentación. Entre las formas más empleadas a la hora de fragmentar un compás de amalgama tenemos Barra punteada. Si tenemos un compás de 5x4 y la suma que llevó a esa métrica es de 3x4, más un compás de 2x4, se escribe una línea punteada en el pentagrama. Después del tercer tiempo. A modo de una línea divisoria. Así, esta línea punteada indica que los primeros 3 tiempos constituyen un fragmento y los restantes 2 tiempos del compás constituyen otro. Articulación. Se puede ejecutar las notas de los primeros 3 tiempos de manera larga y los restantes 2 tiempos de manera corta. Indicación de la suma. La forma más común de fragmentar es indicar la suma en el sitio donde se escribe el compás del pentagrama. Los compases dispares son aquellos cuyos tiempos tienen una duración distinta. Esto se debe a que los tiempos presentan una subdivisión ternaria, tanto como binaria. Por esto, no debe escogerse una figura que representa el tiempo, porque tendría que considerar las dos figuras distintas. Los numeradores más habituales son 5, 7, 8, 10 y 11. Los denominadores más comunes son el 8 y el 16. De esta forma, es posible crear compases de 5 por 8. Por ejemplo, estos compases tienen un tiempo de subdivisión ternaria, las primarias, 3 corcheas, y el segundo tiempo subdivisión binaria, el cual corresponde a las últimas dos corcheas. ¡Gracias! ¡Gracias!